La vida y obra de Mozart son conocidas en todo el mundo, pero pocos conocen la historia de una de sus más grandes fuentes de inspiración, María Anna Mozart, su hermana mayor. María Anna, apodada cariñosamente Nanner, era como su hermano una niña prodigio. De hecho fue ella la primera en aprender música, sorprendiendo a todos con su destreza y facilidad de aprendizaje. Durante las lecciones impartidas por su padre Leopoldo, el pequeño Wolfgang, cinco años menor que ella, observaba fascinado. Resulta que, viendo en ella y en Wolfgang una posibilidad de conseguir fama y reconocimiento, Leopoldo comenzó a llevarlos de gira por Europa. A los 12 años de edad, Nanner ya era considerada una de las intérpretes más hábiles del continente. Pero, cuando la muchacha alcanzó la adolescencia, las cosas cambiaron. En aquella época, una niña genio podía hacer un espectáculo divertido y curioso. Pero una mujer talentosa e independiente, exhibiéndose ante el público, era algo inaceptable. Leopoldo, entonces, obligó a su hija a contraer matrimonio y abandonar su prometedora carrera musical. Nanner hizo caso a los deseos de su padre. Se casó y tuvo tres hijos. Sin embargo, algunas cartas que le envió a su hermano menor nos revelan que mantuvo encendida la llama de la música. En una de ellas, el gran Wolfgang le escribe, Mi querida hermana, estoy asombrado de que puedas componer también. La canción que escribiste es hermosa. Dicho sea de paso, Leopoldo decidió hacerse cargo de la crianza de su nieto, el hijo mayor de Nanner, y, quizás en un intento de repetir la historia, le dio lecciones de música desde muy pequeño. Desafortunadamente para el anciano, el niño no mostró las mismas habilidades innatas de su madre y su tío Wolfgang. Cultura Espiral Cultiva tu oído Cultura Espiral ... Volviendo